Las fresías son unas plantas muy valoradas por su flor decorativa y aromática. Bienvenidos al Rincón de Lucía. Esta planta pertenece a la familia de la Siridaceae, y su nombre científico es Fresia. La especie Fresia alba causó sensación cuando se introdujo en el cultivo en 1878, junto con Fresia leichteini. Estas bellas flores crecen en forma de racimos, actualmente se encuentran en una gran variedad de colores hermosos, como el blanco, oro, amarillo, anaranjado, rojo, rosado, lavanda, púrpura, y bicolores de diferentes formas, su tamaño es pequeño. Esta bella planta comprende de aproximadamente, 13 especies y numerosos cultivares de plantas con cormos originarias de Sudáfrica. Algunas especies son, Fresia equisibrida, Fresia alba, Fresia fucata, Fresia laxa, Fresia grandiflora, Fresia refracta. Recibe los nombres de Fresia y Fresilla, es un híbrido entre las especies Fresia refracta, Fresia leitlin y Fresia corimbosa, entre otras. Son plantas herbáceas con cormos que alcanzan 40-50 centímetros de altura. Las hojas son largas, de color verde oscuro, y unas flores acampanadas de 3 a 4 centímetros, de largo, reunidas en inflorescencias, y con un exquisito perfume dulce e incomparable. Las plantas que poseen este tipo de estructuras se denominan colectivamente plantas bulbosas. Es de origen africano, donde se la conocía como el lirio de los valles. Fueron descubiertas por el botánico Eclón alrededor de 1930, que recibió el nombre de Fresia que se plantan en otoño para florecer en primavera. Las fresias crecen mejor en semisombra, que a pleno sol para que las flores no se estropeen con el calor, sobre todo en los ambientes más cálidos, respecto al frío. Esta planta no soporta las heladas. La fresia simboliza la inocencia. Y la reflexión. La belleza de esta flor captura los más bellos sentimientos, al ser una de las primeras que emerge de la Tierra en la primavera. Espero que te haya gustado, si es así, te invito a que te suscribas al canal. Y le des like. Para que no te pierdas los vídeos que suba al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!